Este libro, que se llama Produzado de Natureza, presenta una manera de crear desenvolvimiento, crear economías restaurativas a partir de grandes paisajes naturales, paisajes bien cuidados, áreas productivas, productivas en el sentido de que tienen ecosistemas completos, fauna espectacular, y a partir de eso, fundamentalmente de visitantes que van a ver ese espectáculo natural, crear emprego, esperanza, oportunidades para que los moradores de las comunidades rurales queden en las suas comunidades o puedan quedarse, si quieren. En Brasil eso ya se está aplicando. Se está aplicando en una región que se llama Grande Reserva Mata Atlántica y en una parte del Pantanal, que es la área mayor conservada del Pantanal. Y esa área, que tradicionalmente se ha visto como un área de conservación, lo que estamos hablando es, espera, esto es un área de Produzado. Pero para que sea un área de Produzado no hay que transformarla, hay que mantenerla silvestre y hacerla incluso más silvestre para que sea un gran producto para visitantes y que eso hiere emprego y todo eso.